Buenas tardes, buenas tardes, sistemados amigos y lectores de profesor y punto com, el periódico del puerto, pues estamos esta tarde con la licenciada Rebeca Ancona López, ella es consejera presidente del eh consejo distrital número dos del Instituto Nacional Electoral eh y pues el día de hoy ella presidió la instalación eh del consejo eh para el inicio oficial del proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno. Buenas tardes, licenciada, coméntenos de qué trató esta esta sesión. Muy buenas tardes, Oscar, antes que nada, un saludo a toda tu audiencia, muchas gracias por la difusión de esas actividades institucionales que realiza el Instituto Nacional Electoral, y como bien dices, Oscar, el día de hoy, primero de diciembre, se instaló formalmente el cero dos consejo distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Yucatán, con cabecera aquí en este bello puerto de progreso de Yucatán. En esta instalación, pues, eh, tomaron protesta las y los consejeros electorales designados previamente por el consejo local el pasado veintiséis de noviembre, también tomaron protesta las y los representantes de los partidos políticos acreditados también debidamente ante este cero dos consejo, y también una servidora como consejera presidente, y el secretario del consejo. En esta sesión, pues, ya da inicio formal a las instalaciones, a los trabajos de apertura de este proceso electoral en el ámbito distrital del cero dos consejo distrital. Ya con esto vamos a ya iniciar con esta ardua actividad, indudablemente, tenemos eh un consejo que cuenta con experiencia, muchos de los consejeros han fungido en el proceso pasado, la gran mayoría, y también tenemos, pues, la experiencia del ácido representante de los partidos políticos que siempre nos acompañan en la verificación y supervisión de las actividades que realizamos, eh, tenemos un cuerpo del servicio profesional electoral nacional, que también es un cuerpo de personas especializadas con amplia experiencia, y sin lugar a dudas también, pues, del personal administrativo y operativo, que auxilia y apoya y que también goza de experiencia en estas actividades. Eh, con este, entre las actividades que tenemos, pues, ya estamos en en la puerta de el proceso de reclutamiento de supervisores electorales y capacitores asistentes electorales, el día de hoy concluye la etapa de reclutamiento, hay una serie de etapas, está un examen, están las entrevistas, también, pues, invitamos a la ciudadanía a participar como observadores electorales, a fin de que puedan ver, garantizar, y supervisar todas las etapas y actividades que realice este órgano colegiado, o cualquier órgano colegiado, porque te comento que para ser observador electoral, pues, con la debida acreditación, puede uno aplicar y participar y ejercer este derecho exclusivo, te comento, Oscar, ser observador electoral es un derecho exclusivo de las y los ciudadanos mexicanos, para poder observar cualquier acto en cualquier parte de la República Mexicana, y esto es algo muy importante también que invitamos a la ciudadanía a participar. Licenciada, igual, coméntenos, ¿cómo está cambiando el proceso electoral ante la pandemia del coronavirus, y qué acciones está tomando el consejo en ese sentido, de cara a la elección? Muchísimas gracias, Oscar, por esta pregunta. Como todos sabemos, esto de la pandemia por el COVID-19, por el SARS-CoV-2, que tú sabes que a nivel mundial, pues, todas y todos estamos afectados, y nuestro país no es la excepción. Así es. Esto ha obligado, pues, a que se tomen medidas como protocolos de seguridad. Aquí hay algo muy importante, nosotros tenemos que adaptarnos a la pandemia, la pandemia no se va a adaptar a nosotros. Sí, por ejemplo, que el día de hoy la sesión, pues, fue virtual, ¿no? Principalmente, ¿no? Así es. Como bien dices, Oscar, la sesión de este órgano colegiado se realizó en modalidad mixta, la gran mayoría de las y los integrantes fue de manera virtual. Parte de estas adaptaciones que ha hecho nuestro máximo órgano rector, precisamente de manera eventual, de manera temporal, con motivo de la pandemia, ha adaptado sus procedimientos también, a fin de garantizar la continuidad de los mismos, pero también salvaguardar la seguridad y la prevención en con motivos de la salud de las y los ciudadanos. Entre esos, por ejemplo, pues, está diversos protocolos que ha implementado el instituto para hacer trabajos de diligencia en campo, para las actividades de reclutamiento y selección de S y CAES, para las sesiones de los órganos electorales del Instituto Nacional Electoral, pues, se ha previsto, por acuerdo del Consejo General, poder realizar las sesiones tanto virtuales, mixtas, o bien también presenciales, atendiendo siempre la seguridad de las personas y privilegiando en la medida de lo posible por las actividades de manera virtual, en tanto, pues, tengamos esta situación lamentable que nos está ataneando y que ya nos cambió mucho la forma incluso de relacionarnos y la convivencia diaria entre las y la ciudadanía. Así es. Esto no debe ser nunca un motivo para parar las actividades, el Instituto Nacional Electoral continúa con esas actividades, cumpliendo por el mandato constitucional de organizar las elecciones. Y, licenciada, igual lo que me comentaba de que, pues, los capacitadores, los supervisores, igual como parte de todo este proceso, van a ubicar casillas, van a preparar a la gente, se van a, los van a entrenar en protocolos sanitarios también, y el día de mañana, el día de la elección, pues, también se van a tomar las medidas necesarias para guardar sana distancia y todos los protocolos necesarios, ¿verdad? Sí, efectivamente. El órgano, este, electoral, que en este caso el Consejo Distrital y la Junta Distrital también, que están, tiene la atribución, pues, ahora sí, de la ubicación de las casillas, sin lugar a dudas, el cuerpo que se contrata de ciudadanas y ciudadanos, debidamente seleccionados, y que ellos apoyan en estas actividades de identificación a los órganos colegiados. Es el Instituto, pues, que ha previsto esa serie de protocolos para cuidar la sana distancia y para hacer un análisis en su momento de estos lugares, a fin de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía que acude, pero también de la ciudadanía que reciba los votos de sus compañeros, porque tú recordarás que nuestra democracia, las y los ciudadanos, pues, formamos parte de la democracia, somos todas y todos, somos los que recibimos los votos, los que acudimos a las urnas a votar, los que contamos los votos mediante un órgano ciudadanizado, integrado por consejeras y consejeros electorales, y que, bueno, esto permite que siempre la ciudadanía tenga el control de la democracia en nuestro país. Muy bien, pues, algo más, licenciada, relacionado al inicio del proceso electoral, que, pues, fue el día de hoy durante la sesión del consejo, la instalación. Pues, agradecerte primero que nada, Oscar, por el espacio que nos permite. Claro que sí. Invitar a toda tu audiencia e invitar a ciudadanía a participar. Es muy importante para seguir fortaleciendo la democracia, que es una situación perfectible, tenemos que cada día mejorar y fortalecerla. Necesitamos de todas y de todos. Contamos todas, contamos todos, para ello se requiere que participemos, ya sea, por ejemplo, como capacitador asistente electoral, ya sea como observadora o observador electoral, ya sea como funcionario de casilla, que en su momento estarán visitando a las personas sorteadas, ya sea también como funcionario electoral también, ya sea como consejero, consejero electoral, como observador, como ir a votar, como personas de organización civil también que participen. Hay muchos canales de participación, pero es importante que todas y todos sumemos. Contamos todas, contamos todos. Muy bien, muchas gracias, licenciada Rebeca Ancona López. Ella es consejera, presidente del Consejo Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oscar. Gracias. Gracias. Gracias.